Y a ver dónde están esas sonrisas de las profes, vamos a decir de las docentes ¡Qué bonito! Bailando un ritmo chiquitano En la entrada universitaria 20-23 en su décima novena versión ¡Excelente presentación, señoras y señores! Cantemos chovena chiquitana Tamamos chovena cupiquis Bailemos chovena en Santa Ana Tamamos chovena en Xochis Tamamos chovena en San Ignacio Bailemos chovena en San Miguel Cantemos chovena en San Matías Tamamos chovena en San Rafael Vamos a cantar esta chovena que es orgullo nacional Vengan a bailar de la alegría de tu estado oriental ¡Excelente transmisión por Canal 11 Televisión Universitaria! Dicima novena versión de la entrada folclónica universitaria Con esta maravillosa presentación De la representación de las docentes de la Gabriel Ganadoras del tercer encuentro de universidades del país ¡Fuertes los aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! 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 Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Siempre estaremos juntos Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz Santa Cruz, Sanita Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Sanita Cruz, Sanita Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Sanita Cruz, Sanita Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Sanita Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Sanita Cruz, Sanita Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Sanita Cruz, Sanita Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Sanita Cruz, Sanita Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Sanita Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Sanita Cruz, Sanita Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Sanita Cruz, Sanita Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Sanita Cruz, Sanita Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz.